Buenas tardes Alejandra, estamos a punto de lo que va a ser la inauguración este viernes en el Circo Atlas de aquí en la ciudad de Villa Mercedes, dentro del predio de Chango Más, ¿es así? Así es, estamos recién llegaditos ya con todos los preparativos para este fin de semana. Como siempre el circo anda a las corridas, no pierde la costumbre, a pesar de la pandemia que nos hizo quedar tan quietos a todos, en esta oportunidad ya venimos con todos los preparativos para este fin de semana que abra las puertas el Circo Atlas aquí en Villa Mercedes. Así que bueno, un lugar esperado, estábamos en San Luis Capital y la gente nos consultaba cuándo era la llegada del Circo Atlas aquí a Villa Mercedes, así que bueno, muy contento de poder estar aquí también en un nuevo lugar, un lugar distinto donde la gente ya en la página venía preguntando ¿dónde está el circo? Que pasé por la terminal y no está claro. La gente está acostumbrada a que esté en otro lugar el circo y bueno, esta es otra oportunidad que el Circo Atlas le brinda otra comodidad para que la gente, la familia tenga un lugar también donde estacionar, llegarse más cerca, yo creo que es más cerca para la gente, va a estar mucho más cómoda así que en el predio de aquí del Changomás con el Circo Atlas que inaugurando carpa con muchas cositas, condimentos especiales y particulares para la gente de Villa Mercedes. Bueno, en un estacionamiento que es hermosísimo, todo piso de cemento y va a poder disfrutar de una tarde increíble. Bueno, contame, ¿qué es lo que se van a encontrar? Ya este viernes a las 9 de la noche se inaugura el Circo Atlas con todas las atracciones es un espectáculo para toda la familia, es espectáculo familiar donde toda la familia se divierte grandes chicos con los acróbatas, malabaristas, es un espectáculo tradicional con los malabaristas, los payasos que nos entretienen y nos divierten durante todo el espectáculo tenés una hora 40 de show con acrobacia ariantelas, trapecios, malabares como te dije los payasos, los motociclistas suicidas en el Globo de la Muerte van a hacer el broche de oro del show donde nos van a brindar toda la adrenalina y la emoción en el broche de oro del espectáculo así que vamos a estar ahí alentándolos, arengándolos junto con el público que se va a venir a divertir este fin de semana. Viernes 21 horas. Exactamente, ya este viernes la primera función a las 21 horas y el sábado y el domingo sí con dos funciones diarias a las 18 horas y a las 21 horas para sábado y domingo. De cualquier manera vamos viendo cómo está el tiempo, si hace falta hay calefacción así que la hemos pasado muy bien nuestro 30 días a Luis y ahora le toca el turno a la gente de Villa Mercedes que también lo venga a disfrutar. Perfecto, de todos modos si llueve están con la carpa adentro, no hay problema. Por supuesto, no hay ningún problema, apenas llegas ya vas adentro de la carpa, si hace falta está la calefacción, así que siempre tratamos de que la gente se sienta cómoda con la familia que viene, papá, mamá, los chicos, los abuelos a la tarde siempre son la excusa para venir a traernos nietos al circo, que la verdad que estas pocas salidas que tenemos en familia para disfrutar grandes, chicos, así que todavía el circo sigue de pie para brindarle la mejor alegría que le podemos brindar, sacarle una sonrisa a la familia, a la carcajada, a todos para que se vengan a divertir. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias y lo esperan el día viernes, 21 horas. Exactamente, muchísimas gracias a ustedes por acercarse, por estar pendientes de la gente del circo, qué es lo que están haciendo, porque la gente, los vecinos particularmente, que es la primera vez que vamos a tener vecinos aquí en el Changomás, preguntaban qué era lo que se estaba armando. No, y de paso tienen hambre y van al Changomás y se compran algo y listo. Bueno, gracias, muy amables. Gracias a ustedes y los esperamos aquí en el predio Changomás, avenida Perón, ahí va a estar instalado el circo, ya este viernes a las 21 horas. Perfecto. Bueno, ahí lo están viendo, ya están puestas toda la parte del frente, los chicos ya están trabajando, ahí están las banderitas moviéndose por el viento y nosotros nos despedimos a buscar la información directamente desde exteriores. Gracias.